Y vamos al libro de fe, si hemos venido por una palabra, saludo a los hermanos de YouTube, muchas bendiciones, saludo a todos los, la iglesia que está conectada ahí, muchas bendiciones, no se olvide compartir, comparta la transmisión, comparta el link y póngale ahí un like, dedito para arriba, siempre, ahora si está malo, bueno, le pones abajo, que Dios los bendiga, gracias por estar ahí. Vamos a la palabra, busque el libro de Efesios, Efesios 4, verso 30, Efesios 4, verso 30, está dentro del contexto de la lectura donde dice la nueva vida en Cristo, en el verso 30 dice, ¿ya lo encontró? ¿Ya lo encontró hermanos que está ahí? Dice así. A vosotros en Cristo. Esos dos versículos, bendito Señor, gracias, gracias por esta palabra, bendícenos, llénanos de fuerza, de fortaleza, guía nuestras vidas Señor, provoca milagros, señales, prodigios Señor, a través del poder de tu palabra Padre. Manifiestate poderosamente en cada uno de tus hijos, en el nombre soberano de Jesús, la gloria es para ti Señor, amén y amén. Qué tremendo, denle un aplauso a Dios por esa palabra, vamos. Usted que está ahí en la casa, hermano. Aleluya. Bien, yo les estuve hablando de la generosidad, estuve hablando de ser generoso y del significado de la palabra generosidad. Cómo debemos ser, porque el apóstol Pablo nos enseña que no debe ser por necesidad ni por tristeza, cierto, sino con gozo, con alegría el dar. Y no solo me refería al área económica, sino que generosidad en nuestra vida, en nuestro día de vivir, generosidad en el hablar, generosidad en el pensar, generosidad en el actuar. Hay tantas maneras de ser generoso, cierto, estar en la casa, amor, te lavo la losa, lo que quieren escuchar las mujeres, cierto, las mujeres quieren escuchar eso siempre. Mi amor, te barro, yo te barro, mi amor. Entonces, no te preocupes, descansa, siéntate, relájate un ratito. Entonces, hay cosas que debemos ser generosos y en las pequeñas cosas se ve la diferencia. En las pequeñas cosas, hermano, amigo, usted que está ahí en la sintonía, se ven el amor, se ve la voluntad, se ve la pasión. Hay cosas que, por ejemplo, que nosotros nos olvidamos y tenemos a olvidarnos de que el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros. Está en nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, está en nuestro interior, está en nuestro ser, es nuestra esencia, es la fuerza, es el ánimo, el entusiasmo que nosotros portamos. Gloria a Dios, gracias por ese amén. Y lo primero que el apóstol está diciendo aquí en la nueva vida en Cristo, en nuestra nueva vida que llevamos, nosotros no podemos contristar al Espíritu Santo. Y lo contristamos cuando nos empezamos a comportar mal, cuando nos alejamos de Dios, cuando andamos pensando mal, andamos hablando mal. Entonces, yo quiero hablarles un poco hoy de lo que, porque se hablaba yo de la generosidad, la generosidad en los sinónimos aparecía la palabra benignidad. Y la benignidad está dentro del fruto del Espíritu Santo, no de los frutos, sino que del fruto del Espíritu Santo está la benignidad. Y benignidad tiene que ver con bondad, y bondad tiene que ver con mansedumbre y contemplanza, o sea, ya tenemos varias que están en el fruto del Espíritu, ¿cierto? Y eso es tremendo, por eso que la palabra benignidad toma esa relevancia, porque Dios es benigno. ¿Cuántos saben que Dios es benigno? En el Salmo 135, verso 3, nos dice que Dios es benigno. Salmo 135, verso 3, ¿me lo puedes colocar ahí, por favor? Dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad Salmos a su nombre, porque Él es benigno. Entonces, si hay alguien que es generoso, si hay alguien que es benigno, es Dios. Por eso que Él nos exige tanto a nosotros, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. También tengo ahí en Lucas 6.35, Lucas 6.35, también sale donde, nos habla donde que Dios es benigno. Mire, amad pues vuestros enemigos y haced bien, prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Ve que Él no varea? Su benignidad no varea. Él es benigno con todos, porque hace salir el sol para buenos y malos, porque hace llover para buenos y malos. Hay gente que no se merece que su cosecha esté productiva, pero Dios es benigno. ¿Amén? Entonces, Dios es benigno y es lo que Dios quiere reflejar en nosotros, por eso que Él puso esa porción del Espíritu Santo en nosotros. ¿Para qué lo puso? Para que nosotros nos asemejemos más a Él y podamos vencer nuestra carnalidad, podamos vencer nuestra naturaleza pecaminosa, la podamos vencer. Nos puso el Ayudador, nos puso al Espíritu Santo para que podamos vencer toda nuestra naturaleza pecaminosa natural, que también está ellos, nuestra naturaleza humana, está ayudada e influenciada por espíritus inmundos. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí para que podamos comprender esto? ¿Por qué la exigencia? ¿Por qué tengo que ser diferente aquí en la vida en Cristo? ¿Por qué tengo que ser diferente en este tiempo que Dios está conmigo? ¿Por qué? Porque Él es benigno. ¿Amén? Él es benigno. También tengo Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4, es donde habla del amor. Dice, el amor es sufrido, es benigno. ¿Cómo es el amor? El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece. ¿Cinco? El amor no hace nada indebido, no busca a lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es cuando está ese verdadero amor en nosotros. Porque cuando usted le pone amor para hacer algo, ese amor va a superar toda barrera. Cuando nosotros nos casamos, superamos toda barrera. Vamos a pasar tiempos de gozo, tiempos de tristeza, tiempos de valle, de sombra, de muerte, pero ahí vamos a estar. Porque hay amor. ¿Cuántos dicen porque hay amor? Porque ahí hay amor y ese amor es genuino, es real, es veraz. ¿Amén? Benigno. Ese amor es sufrido y es benigno. ¿Por qué le nombro todo esto? Porque el apóstol acá nos está diciendo, antes sed benignos, antes, antes de qué. En el verso 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Nosotros hablábamos en la radio en la mañana y estábamos en el programa radial y estábamos hablando también algo semejante a esto. Entonces, nos dábamos cuenta que Dios en este tiempo nos está hablando de nuestras emociones, nos está hablando de nuestros sentimientos. Estamos enrabiados, andamos enojados, alterados, ansiosos. Y eso no es bueno para la iglesia, no es bueno para nosotros como seres humanos. Nos hace mal. ¿Por qué? Porque si tenemos al Espíritu Santo, lo estamos contristando. Y contristarlo es afligirlo, es ponerlo triste. Y hay veces que nosotros tomamos actitudes que no nos damos cuenta, pero hemos contristado al Espíritu Santo por la manera de andar pensando, por la manera de hablar. Contristar, porque cuando uno está enojado, airado, molesto, llega y habla. La tira, la tira nomás. Llega y tira la palabra, aunque sea una palabrota. Pero eso provoca un entristecer, porque la palabra contristar significa entristecer o afligir, apenar, apacedumbrar. Eso significa contristar, entristecer o afligir. O sea, cuando dice, no contristéis, dice, no pongas tristes al Espíritu Santo. No aflijas al Espíritu Santo. Porque si Él fue puesto en nosotros, fue para ayudarnos a hacer lo bueno, no lo malo. Fue para contaminarnos de toda la santidad de Dios, no para contaminarnos con lo malo. Nosotros bastante contaminados estamos con nuestro día a día, bastante contaminados estamos con nuestro afán, con nuestra ansiedad, con todo lo que queremos hacer, lo queremos alcanzar. Pero con todo eso yo tengo que poner ojo, pestaña y ceja. ¿A qué cosa? A cuidar la benignidad que está en mí. A cuidar la presencia del Espíritu Santo. A cuidarlo, a no contristarlo. Antes es benigno. Antes yo debo ser benigno unos con otros. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Le habla a la iglesia. Nos habla a nosotros, a ustedes y a mí, hermanos de YouTube que están ahí. A nosotros no se está hablando. A la iglesia. No le está hablando al mundo. No le está hablando a la gente de afuera. Le está hablando a la iglesia de Éfeso. Le está hablando a la iglesia hoy en día, a usted y a mí. El Espíritu Santo nos habla a nosotros. Antes, antes, antes. Diga conmigo esa palabra, por favor. Antes. Antes de que se me salga. Antes de que yo piense mal. Antes de que yo actúe mal. Yo tengo que ser benigno. ¿Y por qué? Porque Dios es benigno. Porque Dios es benigno. Porque el amor es benigno. Y Dios es amor. El amor es benigno. Antes de que venga la ira. Antes de que venga el enojo. Antes de que salga la gritería. Porque en nuestro hogar, ahí sí que somos buenos para gritar. Ahí se nos sale la verdadera personalidad nuestra. Aquí en la iglesia, en el templo, donde ande, en el lugar público, usted va a guardar una apariencia. Guardamos una apariencia, ¿cierto? Pero en nuestra casa sale nuestra verdadera personalidad. Ahí el hermanito se transforma. La hermanita se transforma. Y es ahí donde es nuestra comunión íntima en la casa. Es cuando yo tengo que cuidar al Espíritu Santo. No contristarlo. Y el apóstol sabe esto. Por eso está hablando de la nueva vida en Cristo. Hay una nueva vida. Estás en una nueva vida. Estamos en una nueva vida. Estamos en una nueva vida. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras cosas pequeñas en el hogar. Y eso es lo que a nosotros nos sucede cuando hablamos mal. Porque una palabra mala, contristaste al Espíritu. Un pensamiento malo, contristaste al Espíritu. Una acción mala, pequeña, que tú dices es irrelevante. Pero contristaste al que mora en ti porque Él es santo. Él es santo. Es muy santo. Entonces, cuando Él es muy santo, yo tengo que tener cuidado con lo que hago. Porque lo contristo. Y eso va a provocar un efecto en mi vida. Va a provocar un efecto en lo natural. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí? Va a provocar un efecto en lo natural. Que Dios nos ayude para que las cosas pequeñas en nuestro diario vivir comiencen a cambiar. Mire, si Dios nos está hablando en algo simple, en nuestro diario vivir. Nos está hablando en lo que cotidianamente hacemos. Antes de que venga el enojo, sed benigno. Antes. Antes de haberte contaminado con algo malo, con algún pensamiento malo. Antes de eso tú tienes que pensar que Dios es benigno. Y tienes que ser benigno unos con otros. Misericordioso. Perdonando unos a otros. Nosotros decíamos en la radio que Dios capacitó al ser humano. Y la Escritura lo dice que somos capaces de perdonar 70 veces 7. ¿Cuántas? 70 veces 7. En el día. Y nosotros en el día a veces nos taimamos por cualquier cosa. Nos enojamos. Pasó el día, la semana, el mes enojado, amurrado. Y no perdonamos. ¿Y qué? Yo soy hijo de Dios, yo tengo razón. No, no es así. Si Dios dice, el Señor Jesús le dijo a Pedro cuando le preguntó. Pedrito, 70 veces 7, Pedrito. Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad, Dios, ¿cuál es la capacidad de Dios? Infinita. Infinita. O sea, Él te va a estar perdonando, te va a estar buscando, te va a tener misericordia de ti. Pero Él también quiere que nosotros actuemos así. Para que este mundo sea mejor, para que nuestra vida sea mejor, nuestra comunión en la casa sea mejor, nuestro trabajo sea mejor. Señor, que Dios nos ayude. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Antes sed benignos. Antes. Diga conmigo esa palabra nuevamente, hermano, amigo que está ahí en el canal de YouTube. Antes sed benignos unos con otros. Y le está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia. Como hermanos, nosotros acá en la congregación tenemos que ser benignos unos con otros. No sacarnos el cuero unos con otros. No tirarlos a la parrilla unos con otros. No. Eso no nos hace fructificar. Eso nos detiene. Eso no nos deja avanzar. Que Dios nos ayude. Romanos 8, verso 4. Es Romanos capítulo 2, verso 4. Dice, una pregunta. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿A qué te guía su benignidad? Al arrepentimiento. Su benignidad nos va a guiar a arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos, usted y yo, de haber contristado al Espíritu Santo. Tenemos que arrepentirnos de nuestro diario vivir, de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de expresarnos. Tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos. Porque la benignidad de Dios va a decir, sí, Dios tiene razón. Mi pastor siempre decía, aquí está Dios y aquí estoy yo. ¿Quién se equivoca? Siempre somos nosotros. Porque Dios es perfecto. Porque Dios es santo, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y nosotros, todo lo contrario. Es cierto, somos naturales, nos cuesta todo, hablamos mal, pensamos mal. Aunque estamos en los caminos del Señor, aunque estamos leyendo la Biblia, igual nos equivocamos. Pero bueno es Dios, por eso es que su misericordia es infinita, su perdón es infinito. Cada día, dice, cada día renueva su misericordia. Entonces, yo no debo menospreciar las riquezas de su benignidad. No me debo aprovechar tampoco de eso. ¿Amén? Debo corregirme. ¿Cuántos se van a corregir? Yo me tengo que corregir. Yo me tengo que corregir. Ay, ahora voy a ser un santurrón. ¿Ve que el mundo se burla? Ay, ahora está tan santurrona. Pero es para agradar a Dios. Es para alcanzar las cosas que no has alcanzado. ¿Cuántas cosas estamos frustrados? ¿Cuántas cosas nos ha costado? ¿Amén? Nos ha costado un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no hemos logrado entender que yo contristo al Espíritu Santo. Yo llego y disparo y hablo. La guerra está. La lucha está. Entonces, Gálatas capítulo 5, verso 22, dice que la palabra benignidad es parte del Espíritu. Y leamos, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contratarles cosas. No hay, no hay ley. No hay ley. Entonces, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo nos nombra todas estas cualidades dentro de un mismo fruto. Pero las obras de la carne son la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maldicencia y toda malicia. ¿Ve que nuestro corazón es engañoso? ¿Cómo es el corazón? Engañoso y perverso. Así lo dice Jeremías, capítulo 17, verso 9, me parece. Iglesia, si el corazón nuestro es así, por eso es que tenemos que luchar contra esto. Antes de yo hablar mal, antes de pensar mal, yo tengo que retractarme. Tengo que darle prioridad a la benignidad de Dios. Tengo que darle prioridad a la misericordia. Tengo que darle prioridad al amor que es benigno. Aleluya. Tengo que darle prioridad a ser benigno con la persona. Pobrecito, lo perdono. Que Dios tenga misericordia. No se llene de ese celo maligno. No se llene de ese enojo, de esa ira. Hermanos de Yotú, no se llene con eso. Sáquelo de su mente, sáquelo de su corazón. Deseche eso. Desecha la ira, dice la Escritura. Desecha la ira, desecha el enojo. Leíamos en la radio, dice 2 Timoteo 23, 24. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Apto para qué? Para enseñar. ¿Por qué Dios te exige tanto? Para que tengas la capacidad de enseñar. Para que tengas la capacidad de instruir a otro. Porque el siervo de Dios no puede ser contencioso. Así que molesta al que tenga ahí, hermanos de Yotú. Y a los que están acá, molesta al que tenga cerca. Y dígale, ya, pues desecha la ira. Desecha el enojo. Hablábamos con mi esposa y conversábamos. Llegamos a la conclusión que nosotros somos cristianos y ponemos carita de yo no fui. Y pasamos a ser enojones, airados, gritones, pero pasivos. ¿Cómo es eso? Lo logramos entender pasivo porque solamente lo pensamos. Pero nos olvidamos que el Espíritu Santo conoce nuestro corazón. Conoce nuestros pensamientos, aún hasta las intenciones del corazón. Entonces, él igual lo escucha. Y somos agresivos y de repente pensamos. Y hablamos con la mente y ahí adentro estamos. Prácticamente lo cacheteamos, le pegamos. Lo que no hicimos fue la imaginación. El gobierno, olvídese. El presidente, las autoridades. Estamos airados, enojados, cuestionamos. Y eso es lo que contrista al Espíritu. Porque Dios te llamó a vencer el mal con el bien. ¿Y qué bien tengo que hacer? Ser benigno. Perdonarlo, Señor. Perdona esto, perdona esto, Señor. Ten misericordia de esto. Eso te hace fluir, fluir, fluir bendición, fluir bendición. Porque tú siembras bendición. Abres bendición. Abres caminos de bendición para otros. Gloria a Dios. Yo tengo que abrir caminos de bendición para los míos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos ayude. Si todo esto es una guerra espiritual, una guerra de palabras. Guerra de palabras. ¿Con qué intención dices la palabra? ¿Cómo se lo explico? Vamos a traer una pizarra para hacer dibujo acá. No va a entender nada si yo escribo jeroglífico. No, mejor los quedamos con la pantalla. Vamos a traer una de 75 pulgas. Poco, amén. Hermanos de Dios, tú digas amén. Amén. Iglesia, necesitamos ser benignos. Cuando uno habla estas cosas, yo acabo de dar ese ejemplo, vamos a poner una pantalla de 75, y ahí empezamos el cuestionamiento, y empezamos a luchar con la mente, pero para qué va, para qué tal. Y empieza la crítica mental. Y quién se contrista. El Espíritu Santo. Antes, sed benignos. Diga conmigo, antes. Cuando usted vaya a hablar la palabra, piénselo antes. Muérdase la lengua. Hermanos de YouTube, jovencito, jovencita que estás escuchando ahí, no pegues el portazo. No seas atrevido, altanero, altanera, orgulloso, orgullosa con tus padres. Que Dios nos ayude, antes ser benignos. Antes. ¿Cuánto más nosotros como la comunión, como hermanos, como iglesia? ¿Qué te hice yo? Sé benigno. Miren la palabra benignidad. Actitud amable. Bien intencionada. Eso es ser benigno. ¿Cuántos van a ser benignos de hoy en adelante? ¿Por qué tengo que ser benigno? Porque Dios es benigno. Porque el amor es benigno. Si no estoy siendo benigno, ¿qué está gobernando mi corazón? Si yo tengo al Espíritu Santo, soy Hijo de Dios, el Espíritu Santo gobierna mi corazón. Gobierna mi corazón. Y si gobierna mi corazón, gobierna mi alma, mi mente, mi corazón, todo mi ser lo gobierna el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Escriba ahí, por favor, amén. El Espíritu Santo gobierna mi vida. Si el Espíritu Santo gobierna todo mi ser, eso quiere decir que yo me guardo, me cuido, protejo para no dañar, para no contristarlo a Él. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo es una persona? Que Dios nos ayude. Benignidad, actitud propicia e inclinada favorablemente hacia una persona bien querida. Aleluya. ¿Cómo tiene que ser? Bien querida. Eso habla de benignidad. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Iglesia. Colosenses 3.12. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Cómo me tengo que vestir? Mire, dice, vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo son los escogidos? Los canutos son más peleadores. Son los más conflictivos que hay. ¿Han visto canutos conflictivos? Que hay uno. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¡Ay, ay, ay! Antes de que se te descontroles, antes de que te des claves, antes de que se manifieste la obra de la carne, antes tienes que ser benigno, antes tienes que prevalecer en ti y en mí el fruto del Espíritu Santo, antes. Así que deja de rabiar, dile al que tenga cerca y deja de rabiar. Hay una canción que dice, no lo borres, te enojáis por todo, te enojáis por todo. Es una canción, ¿cierto? Así como que la he escuchado. Oiga, que nos ponemos gruñones. Gruñones y gruñonas. Eso va para todos. Que Dios nos ayude. Soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué es lo que hay? Queja. ¿Tenía alguna queja? Hermano, hermana, ¿tiene usted alguna queja con alguien? ¿Tiene alguna queja con el pastor? ¿Qué dice? Lo primero te dice, sopórtalo. Y lo segundo, perdónalo. Soportar y perdonar. ¿Cuánto dice, voy a soportar y voy a perdonar? Con Cristo Jesús todo lo puedo. Antes de que se me descontrolen mis cabales, antes de que se me descontrole la mente, antes. Antes de que se nos descontrole toda la mentalidad, todo el orden espiritual que llevábamos, aleluya, gloria de Dios, antes que se me desordene todo eso, yo tengo que ser benigno. Yo tengo que ser benigno. Antes de disparar esa mala palabra, sea benigno. Sea benigno, hermano, hermana amada en el Señor. ¿Cuánto están entendiendo? Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2.1. Dice, desechando pues, toda malicia, ¿qué debo desechar? Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero primero te está diciendo, desecha eso y desea lo otro. Desecha las obras de la carne y desea el fruto del Espíritu. Desea ser benigno. ¿Cuántos desean ser benigno? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Tercero. Estoy terminando. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Ve? Cuando uno ha gustado de la benignidad. ¿Cuánto han gustado de esa benignidad? ¿Cuánto han disfrutado de la benignidad de Dios? Si estamos vivos y estamos aquí en este lugar y usted está escuchando palabras y usted y yo estamos vivito y coleando. Si usted y yo estamos saltando como becerro en la manada. Aleluya. Estamos disfrutando de su benignidad. Cada día se renuevan sus misericordias. Cada día se renueva la misericordia de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos. Aleluya. Hemos disfrutado de la benignidad. ¿Qué tengo que hacer entonces? Desechar toda malicia. Pensamos cada cuestión. Todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas detracciones. Tenemos que desechar eso. Tenemos que desecharlo, iglesia, hermanos amados en el Señor. Por eso que dice antes, dice sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores, unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué hizo Dios? Nos perdonó en Cristo. El Señor está Cristo. Cristo está delante de nosotros siempre. Él está ahí y Dios nos mira a través de Cristo y a través de Él nos perdonó porque no teníamos derecho a perdón, pero como creemos en Cristo y Jesucristo tuvo misericordia en nosotros, Él nos perdonó. Él fue benigno con nosotros. Es una bendición, es un privilegio. Aleluya, gloria a Dios, es una tremenda bendición, recompensa que Dios te ha dado. La benignidad te abre camino, la benignidad te engrandece. Mire, el Segunda de Samuel, ahí vamos a ver cómo la benignidad te engrandece, es el salmista David quien habla esto. Segunda de Samuel 22, verso 36, dice, me diste a sí mismos el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. ¿Qué hace la benignidad de Dios? Te engrandece. Por eso que no debemos contristar al Espíritu porque te va a engrandecer, te va a abrir camino, te abre puertas de bendición. ¿Usted sabe quién fue el Rey David? ¿Cuántos han leído quién fue el Rey David? Fue un hombre natural como usted y como yo, salió detrás de las ovejas, pero llegó a tener un reinado firme, sólido, fue uno de los reyes más prosperados de Israel, fue el segundo rey más, o sea, el segundo rey, pero el más prosperado, el primero más prosperado. Amén. Que Dios nos ayude. La benignidad de Dios te engrandece. La benignidad de Dios te engrandece. Por eso que antes de que yo, como dice un buen chileno, me mande el condoro, dice que el día del juicio usted y yo vamos a ser juzgados por lo que hablamos, por lo que hemos estado hablando, porque si hay algo que Dios nos ayuda es a guardar nuestro corazón y de lo que está en nuestro corazón sale por nuestra boca, pero nuestro archienemigo nos hace hablar más de la cuenta. Llegamos y hablamos impulsivamente. ¿Y qué? ¿Y qué tanto? Pero cuidado, cuidado que el poder de Dios es tan grande, tan infinito y tan finito a la vez que escucha el pensamiento de tu corazón. Escucha la intención, o sea, ve la malicia con que vas a decir esa palabra. Ve la malicia con que vas a dejar caer esa palabra. Y a un hijo de Dios antes es mejor ser benigno. Quizás la persona se lo merece, quizás la persona se merece que se le diga eso, pero yo debo pensar primero en qué diría Jesucristo. Recuerde la mujer que la estaban apedreando, recuerda esa historia. El único que podía condenarla fue benigno con ella. El único. que tenía derecho a tirarle una piedra era el Señor. Pero no lo hizo, por eso cuando yo estoy a punto de que se me caiga el cassette, bueno, el pendra hoy en día, la tarjeta RAM, no sé, hay un montón de cosas hoy en día. Antes de que se me caiga la comunicación o el diccionario, sed benigno. Acuérdese que el Espíritu Santo está en usted y es benigno, benigno con nosotros y la benignidad de Dios nos engrandece, nos engrandece y parecía algo tan poco, tan pequeño, pero vencerlo es grandioso porque pasas a otro nivel. ¿Cuántos quieren pasar a otro nivel? Aleluya. El Salmo 18.35 y termino, nos vamos. Salmo 18.35 es muy parecido a lo que dice Samuel. Dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. ¿Cuántos tienen ese escudo? Aleluya. Tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. La benignidad de Dios te engrandece. Gloria a Dios. La benignidad de Dios te engrandece, hermanos de yo tú. La benignidad de Dios te va a bendecir. La benignidad de Dios te va a abrir camino donde no los hay. La benignidad de Dios te va a sanar, te va a restaurar. Aleluya. Gloria a Dios. Seamos agradecidos y no contristemos al Espíritu Santo. Seamos agradecidos y no pongamos triste. No aflijamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se aflige con nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Él se aflija, se pone triste y por ende se nos arrebatan las fuerzas. Tenemos un efecto en nuestro cuerpo. Hay un efecto en nuestro estado físico, porque ahí empieza ese remordimiento, porque tú comienzas a sentir que lo hiciste mal, comienzas a sentir el peso de haber entristecido al Espíritu Santo. ¿Cuántos han sentido eso? Haberte equivocado, de haberte equivocado, pero el Espíritu Santo empieza a amonestarte porque lo entristeciste y te hace sentir que sí, está triste. porque podías hacerlo mejor. Yo puedo hacerlo mejor. ¿Cuánto dice yo puedo hacerlo mejor? Hermanos de YouTube, tú puedes, se puede hacerlo mejor, se puede darle el 100% a Dios, hay que darle el 100% a Dios. No menos, no menos, iglesia, el 100% de tu vida, el 100% de tu mente, de tu corazón, el 100% de tu cuerpo, de tu alma, de todo tu ser, es de Dios. Sé benigno, desechemos el enojo. Oiga, si la obra de la carne es amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia, malicia, y Pedro, eso lo habló el apóstol Pablo, y Pedro, otro apóstol, dice malicia, dice hipocresía, dice engaño, envidia, es como que uno terminó ahí y el otro siguió después. Que Dios nos ayude, póngase de pie, vamos a orar. Que Dios nos ayude a vencer con benignidad todos los días, todos los días debemos ser benignos, misericordiosos y perdonadores. No es fácil, no es fácil, pero con el Señor sí podemos. ¿Amén? ¿Se ha encontrado quizás solo en su habitación, en su casa, en algún momento tranquilo, y se ha encontrado muchas veces peleando solo? ¿En su mente porque se le vienen recuerdos, porque se le vienen imágenes en su mente y usted comienza a pelear solo? pues no está solo. El Espíritu Santo está con usted y es muy importante lo que usted está diciendo cuando está peleando porque Él te está escuchando y ahí Él califica ¿pasa al siguiente nivel o no pasa al siguiente nivel? Tendrá que repetir de nuevo y tengo que discernir cuando yo repito mis pruebas. Hoy como que ¿cómo dice uno? Déjà vu. Oh, como un déjà vu. Preocúpate cuando te des cuenta que estás repitiendo algo. No es bueno que lo repitas. Es porque no lo he entendido. Es porque sigo contristando al Espíritu. que Dios nos ayude. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias por la palabra, gracias por la enseñanza, gracias Padre por lo que tú nos hablas en este tiempo. Bendito Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras. Señor, gracias. Gracias porque en esta noche nos perdona, Señor. Padre, porque cuando tú envías tu palabra es porque hay una oportunidad más, Señor. Es porque aún estamos a tiempo de remediarlo, Señor. Padre, en esta hora, Señor, queremos cumplir esta palabra y antes de que nos airemos, antes de que venga el enojo, antes, Señor, de que prevalezca en nosotros la obra de la carne, antes, Señor, seremos benignos, antes vamos a practicar el amor, antes, Señor, vamos a ser misericordiosos, y perdonadores, Señor. En esta hora, papito Dios, delante de ti estamos y perdonamos a aquellos que nos han hecho daño, perdonamos a aquellos que nos han hablado mal, que nos han pagado mal por bien, Señor. Padre, perdonamos a todos ellos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, somos misericordiosos porque tú eres misericordioso, somos benignos porque tú eres benignos, Señor, y queremos honrarte con nuestra actitud, queremos honrarte con nuestros pensamientos, queremos honrarte con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de hablar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora extiende, Señor, tu poder sobre tus hijos, extiende tu poder sobre tu iglesia, Señor, en el nombre soberano de Jesús, Señor, gloríficate en sus vidas, gloríficate en tu pueblo, gloríficate, Señor, en tu iglesia, en el nombre soberano de Jesús, Señor, en esta hora, Señor, reconocemos y vamos al arrepentimiento, Señor, reconocemos, Señor, que lo hacemos mal, que nos equivocamos, Señor, en esta hora, Señor, muchas gracias porque de hoy en adelante, Señor, seremos benignos, de hoy en adelante seremos verdaderos hijos tuyos, Señor, Padre, gloríficate, Señor, hermanos de Yutu, haga llegar sus diezmos, sus ofrendas, sus recursos, Padre, bendice la economía de la iglesia, la economía de tu pueblo, bendice, Señor, sus finanzas, aumenta sus ganancias, aquellos que están sin trabajo, proveeles trabajo, Señor, gloríficate grandemente, Señor, poderosamente en favor de tus hijos, gracias, Padre, por todo lo que vas a hacer, la gloria y la honra, para ti siempre, Señor, Amén, y Amén, Gloria al Rey, que Dios los bendiga, pásenlo bien, goces en el Señor, deleítese en el Evangelio, sobre todo, sea benigno, y pórtese bien, chao, 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 que Dios los bendiga mucho.